El Grupo de Investigación, Dificultades de Aprendizaje Psicolingüística y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna inició su onda dura a principios de los años 90 y se ha ido consolidando en una línea de investigación centrada en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de altas capacidades intelectuales, del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y de dificultades específicas de aprendizaje. En los últimos 10 años este grupo ha estado contribuyendo a la transferencia de conocimiento a través de dos vías. Una con la administración educativa, trabajando codo a codo con el equipo humano que estuvo al frente del Servicio de Atención a la Diversidad de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y la otra vía ha sido con el sector productivo, mediante convenios que ha formalizado la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de La Laguna con empresas canarias. Uno de los principales objetivos que persigue el grupo es dar respuesta a una serie de temas que demanda el sector educativo. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar de forma temprana a niños con altas capacidades intelectuales, con trastorno por déficit de atención o con dificultades específicas de aprendizaje? ¿Cuál sería la prevalencia en la comunidad autónoma de Canarias de niños que son identificados con este tipo de necesidades? ¿Cómo podemos evaluar la creatividad en niños que presentan altas capacidades intelectuales? ¿O cómo se desarrolla la creatividad durante la escolaridad? ¿O qué deben saber los profesionales y las familias para ayudar mejor a estos niños que presentan necesidades educativas? ¿O cómo ayudar a mejorar la evaluación psicopedagógica? ¿O cómo podemos cambiar la trayectoria de aprendizaje en niños que están en situación de riesgo? En definitiva, ¿cómo ayudar a los docentes en su formación para que puedan proporcionar una instrucción de calidad a sus alumnos y prevenir dificultades de aprendizaje en el futuro? Bien, para dar respuesta a todas y cada una de estas preguntas, se han obtenido los siguientes resultados de investigación. En primer lugar, hemos conseguido validar un modelo para la identificación temprana de la precocidad intelectual. Sabemos ahora que en Canarias existe aproximadamente un 8% de niños identificados con precocidad intelectual, de los que el 2% presentan un perfil de sobredotación intelectual y el resto con talentos específicos. En el caso del TDAH se encontró una tasa global de prevalencia del 4,9%, de los cuales el 3,1% fueron del subtipo inatento, el 1,1% hiperactivo y el 0,7% combinado. En el caso de la dislexia, tanto en educación primaria como en la educación secundaria obligatoria, se identificó una tasa de prevalencia en torno al 3%. Ahora se utilizan unos protocolos de identificación temprana de la precocidad intelectual en todas las aulas del primer curso de primaria de Canarias, así como protocolos que han sido a su vez validados para la identificación temprana del TDAH y de las dificultades de aprendizaje. Se han estandarizado instrumentos para evaluar la creatividad, tanto figurativa como verbal, desde el primer curso de la educación primaria hasta el cuarto curso de la ESO. Y ahora sabemos cómo evoluciona la creatividad en población escolar primaria. Además, se ha diseñado el programa Prepedi, que incluye materiales de enriquecimiento extracurricular para la estribulación de la creatividad en niños que son identificados con altas capacidades. Se han elaborado también guías de orientación para los profesionales y las familias. Se ha estandarizado un modelo de evaluación de las funciones ejecutivas que ha permitido un doble objetivo. Obtener el patrón evolutivo de estas funciones cognitivas en la población escolar de primaria, que además sirve de referente para ayudar a completar mejor la evaluación psicopedagógica de niños que son identificados con TDAH o dislexia cuando presentan alteraciones en el desarrollo de estas funciones. Se han desarrollado aplicaciones tecnológicas para la evaluación de procesos cognitivos que intervienen en la lectura y en las matemáticas y que permiten detectar posibles alteraciones asociadas a la dislexia y a la discalculia. Para la lectura diseñamos el sistema SICOLES tanto para niños como para adolescentes y que se ha adaptado al español de otros países del espacio iberoamericano a través de proyectos con distintas universidades, lo que ha permitido realizar estudios transculturales y también, en el caso de los adultos, hemos desarrollado el sistema VEDA en colaboración con la Universidad de Girona. Además, el sistema BMPROMA, que es una batería multimedia para la evaluación de procesos cognitivos en las matemáticas. Se ha llevado a cabo también una experiencia pionera en el Estado español que ha sido la implementación del modelo de respuesta a la intervención en centros escolares de Canarias, donde se ha pilotado un programa de formación a maestros y se ha conseguido modificar la trayectoria de aprendizaje de niños que estaban en situación de riesgo de presentar dificultades de aprendizaje. Esta experiencia se llevó a cabo en coordinación con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje e Instituto para el Desarrollo del Éxito Educativo que viene apoyando la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en escuelas de educación primaria del Estado de Oregon, en Estados Unidos, y que tiene contrastada experiencia en el seguimiento del aprendizaje de estudiantes en riesgo que participan en programas preventivos orientados a reducir las dificultades específicas de aprendizaje. Se han desarrollado videojuegos para el tratamiento de la dislexia y de las matemáticas en colaboración con empresas canarias. Actualmente se trabaja con la UNESCO en el desarrollo e implementación del protocolo EGUA para la evaluación temprana de la escritura a través de lápiz y papel y que ya se puede acceder a este proyecto en su web institucional en la sección Educación. El diseño de este protocolo de evaluación fue mostrado en el seminario científico que organizaron la UNESCO y la Universidad de la Laguna, en el que se dieron cita expertos internacionales procedentes de distintos continentes en el Palacio Lercaro. Y se ha desarrollado también, en paralelo, un protocolo que es equivalente al EGUA y es el TEBET, que consiste en un software que permite la evaluación de la escritura a través de teclado de ordenador en los primeros años de la escolaridad. En este país nunca se había reconocido la existencia de dificultades específicas de aprendizaje en la población escolar. Un hecho histórico ha sido la Ley de Educación, publicada en el año 2006, que incorpora por vez primera esta categoría de diagnóstico y que se ha mantenido ahora con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Hay que decir que Canarias es una de las comunidades autónomas del Estado que se adelantó en regular la atención educativa a la población escolar con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales y TDAH a través de una legislación específica. En la propia legislación educativa canaria se definen los criterios y procedimientos que son necesarios para que los profesionales, en este caso sobre todo los orientadores que integran los equipos GOEP, tengan instrumentos adecuados para la evaluación psicopedagógica. En este contexto es sumamente importante el rol del maestro, que ha de trabajar con estas poblaciones. Por ello, un objetivo fundamental es conseguir desarrollar aplicaciones tecnológicas que faciliten la formación a los docentes en la prevención e instrucción en población de riesgo de presentar dificultades de aprendizaje. Estas aplicaciones deben incluir materiales de instrucción que tengan un sustento teórico y que hayan sido probados previamente a través de investigación realizada con rigor metodológico. Pienso que nuestra actividad investigadora es un ejemplo de transferencia del conocimiento científico a la educación. Ya que muchas de las herramientas y procedimientos investigados son utilizados hoy en día por los profesionales. Es importante que la educación vaya de la mano de la investigación científica y que los programas implementados en la escuela hayan pasado previamente por investigación que contraste su eficacia. No hay que perder de vista que los principales beneficiarios son los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, su familia y también la propia administración educativa, entre los que cabría destacar a los propios docentes. En este último caso, la oferta formativa de la Universidad de Laguna incluye en su plan de estudios de posgrado titulación especializada de este colectivo a partir del trabajo que hemos realizado. La metodología que usamos es bastante variada y no está muy alejada de aquella que se utiliza en las ciencias más experimentales o básicas. No cabe duda que el avance del conocimiento científico y su transferencia puede resultar más compleja y lenta cuando nos referimos al ámbito de la educación y esto lo decimos porque todo el mundo opina en educación y muchas veces prevalece creencias y falsos mitos acerca de cómo enseñar y de cómo se aprende. Todavía muchas veces dificulta que se avance de una forma más rápida, pero si consideramos que la escuela es un lugar donde se instruye sobre aprendizajes que difícilmente se pueden dar de un modo natural e informal, se hace necesario utilizar metodología experimental que permita probar la eficacia de los métodos de enseñanza. Esto significa que una instrucción de calidad solo será posible si previamente hemos probado su eficacia y ahí reside el valor de la investigación, para que los docentes consigan cada vez mejores resultados de aprendizaje. Una forma de demostrar la eficacia de los métodos de instrucción es utilizando grupos experimentales que ponen en práctica lo que prescribe la propia teoría y se contrastan luego los resultados con grupos de control que siguen trabajando como lo vienen haciendo tradicionalmente. Las principales líneas de investigación que se abren ahora son la implementación del modelo de respuesta a la intervención, que supone un reto para el abordaje de las dificultades de aprendizaje en el siglo XXI. Se trata de sustituir un modelo de espera al fracaso por un modelo de respuesta a la intervención que pone mucho más énfasis en la prevención y en proporcionar una instrucción de calidad basada en la propia investigación científica. En la actualidad, uno de los principales retos y perspectivas sobre dificultades de aprendizaje que afronta el grupo de investigación se centra en investigar sobre la prevención y en la formación especializada de los docentes que han de atender a población escolar en situación de riesgo. Para ello se han desarrollado aplicaciones TIC o sistemas tutoriales en plataforma Moodle que se han pilotado con docentes guatemaltecos, mexicanos, ecuatorianos y canarios que han valorado positivamente este tipo de formación. Estos sistemas de aprendizaje virtual se han desarrollado en plataforma Moodle y ha dado lugar a la oferta de un título propio de especialización en enseñanza de la lectura por parte de la Universidad de La Laguna. Esto sería también un ejemplo de transferencia del conocimiento científico a la práctica educativa. Este suciوago en la colour suficientemente realizado por grandes proyectos culturales, weight